Pero pues también los papás, pues que vengan con ellos, les voy, y no hay un desgazura ahí. Que cuiden a los patos, los moriados tienen que ser más limpios, ¿no? Claro, sí. Pues entonces que no se diga todos los días, se les viene a echar agua a los patitos, aquí en la fuente de los patos. Vamos a decir que la persona de Parques y Jardines echándole agua a los patos para que la gente no hable, y no diga que nunca tienen agua, siempre se les está poniendo su agua. Bueno, mínimo por viaje 20 mil litros. 20 mil litros se le pone, 20 mil litros. Nada más que la gente también no cuida, pues lógico que hay que lavar la fuente otra vez. Porque además lo que estábamos viendo que nos comentaba, la gente no solo les avienta comida, sino avienta todo tipo de basura, bolsas de plástico. Bolsas de plástico y envases de refresco. Y a veces serán los niños, será la gente grande, pero le hemos sacado ahí adentro envases y bolsas de nailas. O sea, en vez de que sea una fuente como tal, también la usan como basurero, por así decirlo, lamentablemente. Lamentablemente, sí. Entonces el llamado, ¿no? A que la gente tenga más conciencia que los... También si está reclamando que no les echar agua, también que tengan cuidado de no echarle basura. Para que dure más tiempo limpia. Al final de cuentas, los patitos son de todos, ¿no? De la ciudad y entre todos los tendríamos que cuidar. Sí. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama? Chucho. Don Chucho. ¿Cuántos años de pipero, don Chucho? Seis años. Seis años aquí en Parques y Jardines. Él es el que viene a... No, yo soy del turno de la tarde. El turno de la tarde. Y en la mañana hay otro turno, que también viene esa misma pipa. Y es la pipa que le... Y otra cosa que me decía también, aprovechando, don Chucho, que la gente ahí se estaciona y luego uno deja que las pipas se... Exactamente. ...van cargar. Hay que marcar las rayas ahí de que no se deben estacionar en esta área para que quede libre y uno se puede estacionar. Porque, de hecho, hay veces que vienen cargando con el agua y no hay dónde estacionarse. Y no hay dónde estacionarse. Y se van porque no hay lugar para pararse. Entonces ya están ustedes huyendo, ustedes, directamente de la boca de don Chucho, que es uno de los piperos que aquí atiende al bosque Cuauhtémoc. Los patitos nunca se quedan sin agua y hay que cuidarlos entre todos. Muchísimas gracias, don Chucho. Ándale, aca luego. Y ahí vamos a dar una vuelta nada más para que vean, sí, ahorita antes nos han llegado varios reportes de que los patos estaban sin agua. Los acaba de aclarar don Chucho el pipero que no es así. Incluso nos mencionaba que la fuente la limpiaron hoy y sí podemos ver que está limpia, sí está pulcra. Estas son imágenes aquí donde se ven que los patos no hay mucha agua en esta zona. Pero sí, aquí tienen, por ejemplo, las palomas también agandallan aquí en el comedero. Pero sí está, podemos llegar ahorita y ver que efectivamente sí les están echando su agüita. Es una fuente que tiene una capacidad de 100 mil litros de agua y cada pipa tiene una capacidad de 20 mil litros. Entonces, para que se dé una idea. Y la otra cuestión, pues, está bien que les den de comer a los patitos, pero no que echen basura. No seamos puercos, por favor, con las fuentes. Entonces, los patitos son de todos y los tenemos que cuidar entre todos.